Luego ya viene esta segunda fase, en ella Liga enfrentó a la Alianza Lima de Perú, con quien le vemos jugar la noche del 5 de mayo del 76, las escenas son en blanco y negro, y luego frente al cruceiro de Belo Horizonte. Alianza se puso en ventaja a los 40 minutos del primer tiempo por intermedio de Velázquez, con un cabezazo bajo. Liga Deportiva Universitaria debió sufrir mucho para conseguir el empate, que llegó recién en el segundo tiempo en esta jugada, a los 53 minutos por acción de Jorge Tapia, al rematar de fuera del área. La pelota se desvió en un defensa y descolocó al portero González Ganosa. Era el 1 a 1 dan ansiado. Y luego a sufrir, hasta que llegó el gol de la victoria. Como siempre, la zurda de Polo inventó el centro justo, al que acudió el zaguero centro Luis de Carlos, en esta jugada. Con un cabezazo inatajable, logró el segundo gol, el de la victoria de Liga Deportiva Universitaria. Había la esperanza en Liga, de seguir en lucha. Sin embargo, el rival que vino el domingo 9 de mayo, terminó con cualquier sueño alto. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.